protestante alemán, él era misionero, andaba por todos esos lugares de gente muy humilde y también aparece ahí el tema de la corona de adviento, porque siempre los chicos, se encontraban con muchos chicos y ellos preguntaban cuándo era el día del nacimiento, cuándo era el día del nacimiento, entonces a él se le ocurrió sobre una rueda de carreta colocar 19 velas rojas y 4 velas blancas y a medida que ellos iban prendiendo una velita sabían cuándo llegaba el nacimiento. El nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre, que en el hemisferio norte concuerda con el solsticio de invierno, por eso es esa fecha y la festividad que en ese tiempo se festejaban los romanos era la del sol invictus, de ahí ya comienza la historia de nuestra corona de adviento. Bueno y en nuestros días, en la actualidad, la verdad que es un adorno muy bonito. Muy bonito, bueno siempre lo encontramos en el centro de la mesa por lo general. En el centro de mesa que se encuentra en la casa, tiene que estar muy visible, pero todo lo que concuerda, todo lo que contiene esta corona tiene un significado muy importante para nosotros los católicos. Muy bien. ¿Por qué 4 velas? Y porque son los 4 domingos anteriores a navidad. En este año, en el 2022, comenzaría el próximo domingo el 27 de noviembre. Muy bien, o sea que todavía estamos a tiempo de hacer la corona. De armar nuestra corona. Por lo general, cuando comience ese domingo, lo ideal sería participar de la misa, llevarla para que el padre le haga una bendición y de ahí en más hasta llegar a navidad. ¿Por qué es redonda? Es circular porque viene a ser el amor, no tiene ni principio y no tiene fin. O sea que es el amor infinito de Dios que nos tiene. ¿Por qué esas ramas verdes? Y porque eso implica que la vida continúa. Así como en el pasado ayudaba a los agricultores para una buena cosecha, nosotros como católicos, el significado que le damos es la continuidad de la vida. Y se usan 4 velas. A veces pueden ser 5. ¿Por qué? Son 3 velas moradas, que es para el primer domingo, para el segundo domingo y el cuarto domingo. Se dice que la que prende es el primer domingo es una etapa de penitencia, muy parecida a la cuaresma, pero en otro tiempo. Es una etapa de penitencia que uno trata de pedir perdón por todos sus pecados. El segundo domingo que se prende la otra vela morada es una etapa de penitencia, junto con la conversión. Y la vela rosada que se prende el tercer domingo, que se le llama el domingo de Gaudet, porque es una palabra que viene del latín, que significa seamos alegres, viva la alegría, porque ya estamos más cerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese domingo es el único día que se le permite a los sacerdotes utilizar las ropas, todo lo que es rosado, por el tema de la alegría. Bueno, y la última vela, que es la que se prende un domingo antes de Navidad, también es morada, donde ya con eso estamos casi preparados para la venida del niño Jesús. Muy bien. Y dijiste que había una vela más. Y había una vela más, que es la vela blanca, que esa vela por lo general se prende en la noche buena, en la noche de la cena. Ahí estarían todas las velitas prendidas. Muy bien. Como vos puedes ver, también tiene unos adornos, o unos lazos, o unos moños rojos, se le puede colocar, que esos lazos es todo el amor que nos tiene a nosotros Jesús. Y se pueden colocar también algunas manzanitas, y esas manzanas simbolizan todos los frutos que habían en el Edén. O sea, que todo un poco de historia de nuestra Biblia es como que está volcado acá. Muy bien. Y al prender cada velita, lo ideal sería, o rezar una linda oración, o alguna lectura de la Biblia. Exactamente. Eso iba a preguntar. Bueno, tenemos un resumen bastante completo de la historia de la corona, pero bueno, por ahí ha pasado que hay gente que la ha querido hacer, y por ahí ya era tarde para hacerla, por no conocer justamente cómo es el paso a paso para armarla. Claro. Pero sí te iba a preguntar justamente cuando se empiece el domingo que viene. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Armar la corona? ¿Poner solamente la primer vela? ¿Y qué oración puedo rezar? ¿Qué puedo hacer? ¿Si se hace en familia? ¿Si lo puedo hacer un integrante de la familia solo? Perfecto. Los días antes nosotros armamos todo lo que es el adorno. Bien. La primer vela, como te digo, lo ideal sería ir en familia a la misa del domingo, llevar la coronita, y ahí el padre la va a bendecir para después traerla al hogar. Por ahí pasa, ay, me olvidé, llegó el día, no pude prenderla el domingo. Bueno, no pasa nada. Tenemos esa semana que lo podemos hacer, podemos juntar la familia y podemos encender la vela. Bien, no hace falta que sea estrictamente domingo. No, hay veces que por ahí no se puede o no se llegó a tiempo. No es que no la empecemos. Bien, bien. Sí, estamos a tiempo durante toda esa semana de encenderla. De encenderla primero. O en las próximas semanas. ¿Nos olvidamos el domingo de prenderla? Bueno, durante la semana lo podemos hacer. Muy bien. ¿Y una vez que se prende, queda prendida? Queda, la prendemos un ratito mientras estamos con la lectura de la Biblia o con la oración. Muy bien. Después se apaga. Se apaga. Al próximo domingo, al prender la segunda, ya prendemos las dos juntas. Ah, muy bien. Vamos prendiendo sucesivamente. Un ratito, la oración, la lectura y la apagamos. Muy bien, al tercer domingo, las tres juntas. Y al tercer domingo, las tres juntas. En el ratito de la oración, prendemos las tres o las cuatro cuando ya terminamos. Muy bien. No es ir prendiendo la cuarta sola. Pero siempre no olvidarse de hacerlo en familia, porque lo ideal de la Navidad es la reunión en familia. Y siempre, recién cuando decíamos dónde se ubicaba, es muy bonito si está en un lugar que sea visible, porque viste que el pastor alemán lo hizo en nombre de los niños, porque los niños son los que preguntan cuánto falta para Navidad, qué día llega Navidad. Es como la forma de ir contando el tiempo hasta llegar a Navidad. Cada velita implica un domingo menos hasta que llegue la Navidad. Muy bien. Justo este año cae día domingo también. Exactamente. Y en la noche buena, como bien decías, se podía prender una velita más blanca. Prendemos todas, una blanca que simboliza el nacimiento del niño. Y ahí ya se pueden dejar prendidas. Se dejan un rato prendidas, sí, acá en San Juan, con el calor que tenemos, mucho por ahí no dura, pero lo que más se puede tener encendida en la noche buena sería lo ideal, porque sabemos que lo que es la luz apaga todo lo que es la oscuridad, todos los que son los malos o más malos prejuicios. Entonces es muy bonito tener siempre luces encendidas. Muy bien. Y además, más allá de todo lo que significa, y si se hace en familia mucho más significa, queda muy bonita también como centro de mesa, en el medio de, bueno, de la mesa donde se vaya a compartir la comida o lo que se vaya a compartir, y con las velitas encendidas queda muy bonito. Porque esas velitas también reflejan, recordemos que la Navidad es el cumpleaños de Jesús. Exactamente. Entonces también, también tienen un gran significado. Es muy importante en esta fecha de Navidad darle todo el significado católico, todos los que son los signos. Porque bueno, hoy en día necesitamos muchas bendiciones y necesitamos tener muchas cosas presentes. No solo siempre pidiendo a Jesús, también es una forma de agradecer. También es muy bonito agradecer todas las cosas que uno recibe y todas las cosas, las fortalezas, todas las cosas que tenemos y que estamos pasando hoy en día o en cualquier época. Muy bien. ¿Te llegan algunas consultas, Ale, justamente para hacer la corona? Sí, porque muchas veces pasa que por ahí no podemos conseguir todas las velitas moradas. No es una obligación. Como vos ves, acá antes también estaba armada, se puede armar con las cuatro velitas blancas. No importa si no son los velones. Eso queda a criterio de cada familia y hasta donde cada familia lo puedas realizar. La cosa es que sean cuatro velitas para identificar los cuatro domingos. Yo te traje así por lo significado. Exactamente. Pero pueden ser blancas todas, no hay problema. Muy bien. Bastante claro la explicación, espero que lo hayan entendido. Pero de no ser así, ¿te pueden contactar a vos o encontrarte por algún lugar por si alguien quiere hacerla y tiene dudas o algo y quiere? Sí, no hay ningún problema. Yo formo parte del área de animación de Caritas Diosesana, de Caritas San Juan. Y si no, yo te dejo mi teléfono y me pueden consultar. Estamos para eso, para ayudarlos y qué mejor que podamos ayudar para que en todos los hogares haya una bonita corona del viento. Bueno, vamos a intentar hacerla, a ver si nos sale. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. No hay ningún problema. Bueno, me dijiste que querías hacer una invitación. Sí, más allá de pertenecer al área de animación, yo soy directora de la parroquia de Nuestra Señora del Valle, directora de Caritas. Y quería invitarlos porque el 1, 2, 3 y 4 de diciembre comienza el trido, terminando el 4 con toda la fiesta de Nuestra Señora del Valle, el 3 que tenemos una peña, el 2 que es una noche de jóvenes, es en Santa Lucía. Santa Lucía. Sí, porque hay dos, pero nosotros tenemos nuestra parroquia en Santa Lucía, en Libertador y Valcarce, 19.30 tenemos el Rosario, a las 20 la misa. Muy bien. Y el 4, que cae día domingo, está la procesión. Así que, bueno, invitarnos a todos para que participen en tan bonita celebración antes de Navidad. Recordarnos dónde es, en Santa Lucía. Parroquia Nuestra Señora del Valle, en Santa Lucía, que es en la calle Libertador y Valcarce. ¿Y la fecha? El 1, 2, 3 y 4 de diciembre. Listo. Ya está hecha la invitación, así que ya saben, también pueden participar de esto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alex, por venir. Y bueno, compartirnos algo que es tan bonito, algo que une mucho a la familia. Y ya se acercan estos tiempos de Navidad. Así que, bueno, esperamos que les sirva y que lo puedan armar en casa y, sobre todo, que lo puedan compartir en familia. Muchísimas gracias por acercarte hasta acá, Talsón. Gracias a vos. Bueno, ahora sí, nos vamos con Omar, que nos va a compartir más información. Gracias, Ana Paula.